De Bocas TV Show Retornamos con la parte final del programa Esperando que el pequeño resumen de la 54ª versión de la Feria del Mar Les haya gustado Ahora vamos con la presentación del Mixta Fox en el Exxon 360 Quiero mandarles saludos a todo el staff también de Interbocas TV A igual que los chicos de Bocas TV Recordándoles también que todos los jueves a las 8 de la noche Por el canal 150 de Cableonda Bocas TV, Interbocas TV Así que ya lo saben, vámonos con la presentación del Mixta Fox Y esto es Interbocas TV De Bocas TV Show La gente de Almirante dice que le manda el saludo también Cuando vienen de Colón, levátenme la mano en el aire Si van a la Cristal, levátenme la mano en el aire El artista me dio que preguntar en saber Lo estoy preguntando Porque el man quiere saber, conocer a su público Antes de subir a la tarima Cuando son de Irma, Colón, levátenme la mano en el aire Recuerdo que estamos ready Todavía A los patrocinadores, máximo respeto Otiembre de la Tortuga Ahí están los manes ¿Está en el show? ¿Está en el show? ¿Liz? ¿Está? Hoy está el D&G Yo estaba en el aire Ahí está la tonelada Ahí está la tonelada el hombre más fiel de todo Panamá ya la volvemos entonces señoras y señores vamos a recibir con una fuerte bulla directamente a la Cualón sus amigos le decimos ¡Vamos a la etnista! vamos a dar bien de boca yo voy a dar bien de boca voy a dar bien yo creo que seguro que es así me dicen de soledad no, no porque voy a dar bien me dicen de soledad porque me gusta de la vida tú sabes que la carama es la carama va a curarte y vamos a dar a mí yo te besaré me voy a dar bien te debear te debear te voy a dar bien y me voy a partir vale ay si me dicen falso que yo estoy me dicen falso que yo estoy no le derrobo no le derrobo no le derrobo me dicen falso ¡S 버�iyo que se va a querer se volar! ¡S요 de la Iglesia! ¿Cómo le dicen? ¡Vacilita! 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 ¡Nos están intentando con frío que es en la primera! ¡Vacilita! Pa' no decir de verdad, pa' no llamar de cualquiera Si ella no sabe bailar, si ella no sabe bailar Mirala, copiada, chao, también tiene paso a que ella no la cancha Con ese con mi nieta, si ella no sabe bailar A pesar que yo no sé qué le pasa, tú cuídame que ella está en la casa Y nadie lo cura más, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa Te haces no lucir como sencillo, cuando pierdes el piso y mi espíritu ahí conmigo Porqueingtanas, ella no sabe bailar, cuándo va a tener, 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 cuándo va a tener. Pada de la que sigue. Platón. ¡Enseñamos! Enseñalo, enseñame, 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 enseñameAHí con la queen, con la queen, con la queen. Vamos a chocito blanco. ¡Chilad! Chocito blanco, reba cochina Ese va, cura, cura, cura y al espinal Ese va, cura, cura, cura y al espinal Chocito blanco, reba cochina Ese va, cura, cura, cura y al espinal Ese va, cura, cura y al espinal Yo le digo bailando con el plato Y le digo que lo que te grito Yo creo que yo pego un grito Se le subiría la presión Se le pararía el corazón El impresionante Un poco cielo, aquí te vamo a fumar 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 De la fumadera, conforme la Ruroco Estoy soltando tiempo para que cuando ella me está corriendo Tengo que siempre el santuno Porque son más del despido que ruedas cuando juega en su Luego quiero que me viendan Y cuando bajas me confundes como encima de la tienda Y yo que no me enojo Pa' que se diga que yo me toco Yo he de tomar la pesada Bueno, pues El bajo está pegando Y ella está Curiendo el culo El bajo está pegando más duro Y ella me duro Y ella me duro Y ella me duro Es el movimiento que tú tienes Cuando sacan la llanita y yo Los muranos de eso que tú tienes Y luego que tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Es el movimiento que tú me enloquece Cuando tú te mueves Es el movimiento que tú tienes Y ella me duro Cuando es seguro Y ella me duro Y ella me duro El bajo está pegando más duro Y cuando el bajo Junto hace Y la vida que la tiembla Y hace Wow Y de rango y de rango Hable estilo para con Interbocas.com TV Showtime No And the TV Show Interbocas TV Show This is Interbocas TV Show Interbocas.com En cualquier parte you know Una página de Bocas Ilustrado Pero con flow Ilustrado Para ti Para mí Y los demás Hotele, turismo, eventos Y mucho más Interbocas TV That's the show Hot Party, bitch and girls Like we know We got now the view You got now the view And you can see this In Interbocas.com By the way No Uh Yes What the view Of course Oh